El poder es una cosa curiosa, mi señor. ¿Os gustan los acertijos? ¿Por qué? Estoy a punto de oír uno. Tres grandes hombres se sientan en un salón. Un rey, un sacerdote y un rico. Frente a ellos se encuentra un mercenario de baja cuna. Cada uno de los hombres quiere que mate a los demás. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Depende del mercenario. ¿Ah, sí? Él no tiene corona, ni oro, ni el favor de los dioses. Tiene una espada a poder sobre la vida y la muerte. Pero si es el mercenario quien manda, ¿por qué fingimos que los reyes tienen todo el poder? Cuando Ned Stark perdió la cabeza, ¿quién fue realmente responsable? ¿Joffrey? ¿El perdugo u otra persona? No me gustan los acertijos. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared. Y un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande. No me gustan los acertijos.